hola que tal amigos hoy estamos en este excelente juego que la verdad está muy divertido este juego es online y se trata de escondernos o buscar ciertos objetos que puedan estar en ciertos lugares muévete 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 tenemos que escondernos hay que por eso solo un lugar donde no le parezca esta caja que es esta caja donde es hay una caja mas pequeña esta si se mueve esta si me puedo mover tengo 22 segundos para esconderme déjame pasar déjame pasar caja déjame pasar déjame pasar aquí al parecer hay una caja a ver hay que oponernos ciertos lugares ahí está bien ahí nos vamos a quedar vamos a ver amigos si no nos encuentran al parecer vamos a ver allí tenemos una caja y aquí estamos nos esperemos que no nos vayan a encontrar vieron los buscadores los buscadores tienen que destruir los objetos somos 17 jugadores este juego está en línea y la verdad es muy divertido y entretenido ya que te toca buscar los objetos ya que te toca buscar los objetos y los de ahí está se están moviendo y los están golpeando vamos nosotros estamos ahí muy bien escondidos ya nos han matado a uno de nuestros amigos ahhh nos ha destruido a los dos directamente se fue mira anuncios este juego es gratis está en la play store y vamos a ver si ganamos esta partida no creo vamos a ver bueno amigos pues aquí los dejo nos vemos descarguen la verdad está muy bueno nos vemos hasta la próxima adiós vamos a ver